Ahora, la que se sentió hace pocos minutos, acá se dejó sentir fuertemente, porque claro, estamos también nosotros, no sobre terreno firme, sino estamos también sobre una loza. Recordar que esta loza obviamente se cayó sobre estos 50 automóviles acá en la Torre de Bilbao, son un conjunto habitacional de 500 departamentos. En este conjunto habitacional viven cerca de 1.500 personas, son la gran mayoría de sus vecinos, llegaron acá al año 1978, cuando se inauguró este conjunto habitacional, pasaron el terremoto del 85, y están muy orgullosos de vivir en este sector, dicen que es un sector privilegiado acá en el sector oriente, está muy cerca de Pulmones Verdes, por ejemplo, el Parque Padre Hurtado, decían que cuando llegaron habían chacras, habían parcelas, un sector muy lindo acá, muy cerca de la cordillera, acá de la región metropolitana, que claro, sin embargo, por este movimiento telúrico, terremoto, que afectó a la zona centro-sur del país, se vieron profundamente afectados. Esta loza cayó sobre, como decíamos, 50 automóviles, decían ruido ensordecedor, empezaron a crujir las paredes, y luego se desplomó esta loza de miles y miles de toneladas, cayó sobre estos automóviles, y los automóviles empezaron a sonar las alarmas, de hecho, muchos de ellos nos decían que las alarmas sonaron hasta aproximadamente 3 a 4 de la mañana, que se dejaron de sonar, obviamente, cuando ya se acabaron las baterías de los automóviles. Incluso en algunos sectores, los automóviles quedaron reducidos a solamente 30 centímetros, una situación bastante difícil, son automóviles del año, muchos de ellos lo están pagando, algunos no tenían seguro, incluso hay gente que trabaja con estos automóviles, por ejemplo, estábamos conversando también con una persona que se dedicaba al transporte escolar y que ahora quedó literalmente de brazos cruzados, no va a poder seguir trabajando por esta situación, una persona que está, por supuesto, bastante afectada. Pasemos a revisar las declaraciones de algunos de los vecinos de acá, del conjunto habitacional Torres de Bilbao, acá en la comuna de Las Condes, que se vieron también sorprendidos y profundamente afectados por este terremoto que afectó a la zona centro-sur del país. Pasó el temblor, no habíamos percibido la magnitud hasta que vimos cómo se cayó esta plataforma y aplastó, realmente es impresionante, tememos que pueda ceder y que pueda afectar también en los estacionamientos del segundo piso, así que eso es lo que nosotros pudimos ver y vivir. Y mi camioneta ahí que está en este momento de medio metro de altura, y lamentablemente un transporte escolar, porque esa es nuestra fuente de trabajo y eso es lo que me tiene más preocupado. Pero bueno, habrá que buscar alguna solución, salir adelante de alguna forma. ¿Qué sintió el ver en la camioneta de Las Condes? Pucha, lo que estoy sintiendo ahora, una tremenda emoción, decepción, no sé, pena, por eso digo, son herramientas de trabajo y es lo que duele. Hasta ahí entonces las declaraciones de algunas personas del conjunto habitacional Bilbao Duqueco acá en la comuna de Las Condes con respecto a esta situación. Decían que si el terremoto se hubiese registrado en otro tiempo, en horas de la madrugada, por ejemplo, si se hubiese registrado en horas de la tarde o en la mañana, otra historia se contaría porque ya estaríamos lamentando víctimas fatales en este lugar. Mauricio, Mónica. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Queremos complementar también información importante para la región metropolitana. Hace solo instantes el Metro de Santiago ha informado que hoy a partir de las 9 de la mañana va a habilitar de manera normal el servicio en las líneas 1, 2, 4 y 4A. Una vez finalizado el proceso de revisión de las estaciones, se mantiene, sí, suspendido el servicio en la línea 5. Sí, lo otro importante también es mencionar que la empresa Turbus ha dicho que no va a estar funcionando para nada. No tiene suspendidos todos sus buses, efectivamente, mientras no puede chequear el estado de todas las carreteras. Hay conectividad también a lo largo de todo el país, pero ojo, con mucha precaución, con más demora y usando, evidentemente, desvíos. Bueno, y prácticamente devastada quedó la región del Maule. Se estima en más de 80 las víctimas de este fatídico 27 de febrero, cifra preliminar y además que lamentablemente debiese aumentar. Juan José Lavi, nuestro compañero, se encuentra en la zona. Ha estado todo el día de ayer reporteando junto a un tremendo equipo intensamente. Juan José. Hola, Mónica, ¿cómo están? Me ha gustado saludarlos en Santiago. La verdad es que la cifra es más alta según estimaciones preliminares también de la Intendencia del Maule. Alcanza a las 237 personas, además de eso, 150 respecto de las cuales se desconoce su paradero. Fíjate que esta mañana amaneció bastante movediza, ¿no es verdad? Bastante temblorosa. Eso a las 8 y media, ustedes lo sintieron en Santiago, acá con mucha intensidad. Estamos en uno de los únicos puntos de la ciudad de Talca que tiene energía eléctrica y a las 8 y media se sintió una fuerte, fuerte réplica, lo más fuerte nos dicen desde que se produjo el terremoto la madrugada de ayer. A las 8 y media fue eso. Les muestro acá, si me ayudas, Claudio Barra, la casa del frente de donde estamos nosotros que es la oficina de Intel Chile. Estos escombros que están viendo ustedes ahí son nuevos escombros. En buena parte de ellos se cayeron recién a eso de hace 15, 20 minutos. La gente muy, muy asustada pasó largas horas de la noche en vigilia, gran parte de ellos en carpas instalados por toda la ciudad. ¿Algo me decías, Mauricio? Sí, claro. Quería complementar la información. Bueno, la réplica que sentimos a las 8 de la mañana con 25, 26 minutos, se sintió, nos reportan ya a través de Twitter en varios sectores del centro del país, incluso hasta la vecina ciudad argentina de Mendoza. Y Diego Varas, a través de Twitter, también nos copia una información ya del centro geológico de Estados Unidos que mide con sus aparatos todos estos temblores. Esta réplica de las 8 con 25 minutos tuvo su epicentro muy cerca tuyo, ahí en la región del Libertador Bernardo Higgins, 35 kilómetros de profundidad y 6,2 grados en la escala Richter de magnitud, según la primera información ya oficial. O sea, se confirma que esta ha sido una de las réplicas más importantes que ha habido desde el terremoto de ayer a la madrugada. De acuerdo a lo que nos dicen los vecinos, la señora Angélica, que está acá al lado dueña, justamente esta casa es la réplica más fuerte que han sentido desde el terremoto, ¿no es verdad? Sí, así es. Estamos todos muy asustados y muy nerviosos. Sí, pues se le cayó otro pedazo de casa. ¿Cómo pasaron la noche, señora Angélica? Con harto susto, con mucho movimiento. Durmiendo en carpas en el patio, ¿no es verdad? Sí, así es. ¿La luz todavía hará agua? Tampoco. No tenemos ni luz ni agua. Pero en el sector subponente llegó agua, sí. En el sector de la Florida. Pero para acá, para el centro, nada de agua ni luz. Bueno, eso es una buena noticia, señora Angélica, muchas gracias. Y una buena noticia, sí, nos contaban efectivamente que de manera progresiva está empezando a llegar el suministro de agua a algunos sectores de la ciudad. Mauricio Mónica, de tal suerte que algún grado de normalidad probablemente vamos a ir conociendo durante, ojalá, esta mañana, como digo, de mucho temor acá. La gente vivió con terror, te diría yo. La gente que está, que nos acompaña esta mañana en el despacho, esta réplica 6,2 que nos indicas tú que es claramente la más fuerte que ha habido desde el tramoto. Y además, Juan José, con toda esta devastación impresionante en toda la zona de la costa, de la región del Maule, eso fue francamente impresionante. Las imágenes desde Iloca eran dantescas, o sea, lo que ha pasado ahí y el temor, evidentemente, que tiene la gente que ha sentido esta fuerte réplica a las 8.25 de la mañana, es fuerte. A eso de las 8 de la mañana comenzó a trasladarse, entiendo, ya el primer hospital de campaña en dirección a la zona costera del Maule, unos 30, 40 efectivos del ejército lo van llevando. Está ubicado a unos 140, 150 kilómetros de este lugar hacia la costa, naturalmente, lo que demora en buenas condiciones de camino, no sabemos, porque hay algunos de nuestros equipos que también están acompañándose a la labor del ejército, no sabemos en qué condiciones está el camino, demoraría entre dos horas, dos horas y media. Así que vamos a estar reportando respecto de aquello, recordemos lo que contábamos anoche en Constitución, se presume que hay también escenas dramáticas, agua subió desde el río de Constitución, eso equivale para que se hagan una idea, por lo menos un par de kilómetros, unas 12, 15 cuadras de distancia, subió del agua y luego, evidentemente, se retiró, dejando la devastación que se puede constatar en el vuelo aéreo. Sí, tenemos testimonios también, Juan José, de cómo pasó anoche la gente en Talca, te invito a que escuchemos esos testimonios. Revisemos eso. Por favor, que vengan a ver a la gente como está, vota total y absolutamente a su suerte, la gente cuidando de que no le roben, haciendo fogatas, la gente pasando necesidades, hambre, frío, esa es la realidad. Los niños están muy asustados, entonces producto de eso, hemos decidido ocupar aquí el espacio que tenemos frente a nuestra casa, para la tranquilidad de ellos y la seguridad de todos. Bueno, en realidad con un poco de temor por las continuas réplicas que han sucedido y una de las razones por qué preferimos estar en intemperie, por seguridad de nuestra familia, de nuestros hijos. Juan José, ahí veíamos entonces y seguimos revisando lo que pasa en la región del Maule. Mónica, bueno, acá sigue temblando con menor intensidad. En este mismo instante hubo una réplica cortita, pero sensible para la gente que está acá. Esto es de todo el día, va a ser igual que ayer seguramente, de mucho temor de lo que puede ocurrir, no verdad, por lo que puede ocurrir con las réplicas. Estamos, no sé si me cuentan ustedes, ¿estamos viendo imágenes de lo que fue el sobrevuelo del borde costero? Te estamos viendo aquí en estos momentos para justamente poder apreciar también esta segunda réplica. Explicarle a la gente, Juan José, sin duda la que vivimos a las 8 de las 25 de la madrugada fue la más fuerte desde el sismo, desde el terremoto, pero estas réplicas se van a seguir sucediendo, o sea, constantemente durante meses y los aparatos además, no las personas, incluso hasta un año después van a seguir viendo esta liberación de energía. Finalmente, esas son las réplicas. Así es, Mónica. Bueno, acá vamos a iniciar un recorrido por la ciudad en los próximos minutos para constatar efectos de esta réplica, si es que se han producido adicionales. Lo pudimos contactar aquí al frente, en esta casa, al frente de las instalaciones de Entel Chile, que te reitero, es el único punto de la ciudad al que ha regresado la electricidad. Es un problema severo acá. Les recordaba yo anoche que en gran parte del casco histórico de la ciudad, lo que ha ocurrido es que se han caído simplemente gran parte de los cables del tendido eléctrico al suelo. En las casas también hay mucho cableado eléctrico que se ha caído, que está en el piso. No es verdad, de tal suerte de que dar la energía eléctrica en este momento puede ser muy, muy peligroso. Hay que hacer todo un chequeo en toda la ciudad de los riesgos que ello implica y yo me imagino que esto no va a ocurrir, por lo menos en el día de hoy. La transmisión interrumpida continúa entonces, Juan José Lavín. Sí, estoy sin respecto de ustedes y he perdido el audio desde Santiago. Espartense. Les quiero contar otro problema que se está suscitando acá, que tiene que ver con el abastecimiento de benzina sin energía eléctrica, lo que decía, el abastecimiento de combustible, ¿no es cierto?, para la población aquí en Talca se hace prácticamente inviable. Hay guavía ayer en una de las benzineras que estaba entregando combustible, colas de hasta 7, 8 cuadras de largo, de tal suerte que la gente está bastante molesta por esta situación. Sin embargo, sin energía eléctrica va a ser muy difícil que vuelva la normalidad. También en el abastecimiento de combustible es lo que va a contribuir a paralizar otro poco. Perfecto. Te agradecemos la información a Juan José Lavín. Veamos el sobrevuelo de la región del Maule, Mauricio. Y nos vamos de inmediato a la región del Bío Bío. Retomamos el contacto con Amaro Gómez Pablos desde la ciudad de Concepción para conocer, Amaro, también qué es lo que está ocurriendo en otras zonas de esa región. Bueno, mucho de lo que señalaba Juan José Lavín se repite también, y a veces a mayor escala todavía, aquí en la provincia de Concepción, para aterrizar y tener respuestas concretas. Me acompaña en estos momentos la alcaldesa Jacqueline Van Rieselberger. Buenos días, gracias por acompañarnos. Concretamente, el agua, el suministro del agua, un elemento vital en estos contextos. ¿Qué ocurre? A ver, nosotros empezamos a tener suministro de agua para poder repartir a la población desde ayer a las 5 de la tarde. Antes de eso no había agua en la región. Y estamos repartiendo con camiones aljide. Tenemos un punto fijo de entrega en una dependencia municipal. Pero de verdad es una... Ayer entregamos cerca de 9.000 litros de agua a la población. Hoy día vamos a estar todo el día repartiendo, pero es bastante lento. ¿Cuántos quedan? Esa es la pregunta también. La gente en general... Yo creo que hoy día vamos a terminar de satisfacer las necesidades. El problema mayor que tenemos son los alimentos. ¿Qué ocurre con los alimentos? Porque también se suma después a otro de los aspectos que tocaremos, que es también el factor clave en estas situaciones, como es el combustible. ¿Alimentos? Al no haber electricidad, los locales están cerrados, no hay supermercados, no se está vendiendo. Estábamos a final de mes, hay desabastecimiento en las casas. Y eso fomenta el saqueo. Yo creo, voy a ir al comité de emergencia ahora, que si hoy día no comenzamos a entregar alimento, hoy día en la noche, que también vamos a estar sin electricidad, de verdad va a ser muy, muy conflictivo. Yo creo que vamos a tener una explosión social si no resolvemos este tema hoy día. O sea, estamos hablando de una situación ya bastante caótica que estaría, de verdad, escalando en horas de la noche, una suerte casi de ultimátum. Porque efectivamente hemos visto que dos son los argumentos que enarbolan las personas. Por un lado, señalando que los supermercados, allí donde hay escenas de vandalismo, me tocaba presenciar a las familias que decían, total, lo que pierdan lo van a recuperar, y por otro lado, tengo que alimentar a mi familia. ¿Se ha hablado, sé que es un paliativo, pero se ha hablado con los supermercados para también liberar su mercadería? Sí, nosotros ayer nos concentramos básicamente en el tema de los heridos, los edificios que estaban en riesgo y poder entregar suministro de agua. Hoy día vamos a ver el tema de los alimentos. Una alternativa, las vías están cortadas, de manera que solo nos pueden llegar ayudas de la UNEMI nacional por vía aérea, que es bastante limitado, y por lo tanto una de las alternativas son los supermercados locales, pero es restringido. Es decir, ellos tienen un cierto abastecimiento y necesitamos... ¿Y esa ayuda de alimentos no ha llegado todavía desde Santiago, por ejemplo? Desde Santiago todavía no ha llegado nada. Así es claro y así es simple. ¿Los bomberos de Santiago, por ejemplo, que van a estar relevando las tareas que se están realizando aquí de rescate? Porque a la par, mientras estamos conversando, se sigue, ¿verdad?, con las tareas de salvataje. ¿Los bomberos de Santiago se sumarán a los de Portomont? ¿En cuánto tiempo más? Se supone que deberían llegar hoy día a mediodía, lo que yo encuentro es que es una... por suerte, pero es una vergüenza que no los hayan podido traer ayer. Es decir, las horas y el tiempo es la variable crítica para poder salvar con vida a las personas que están aquí dentro. Y por suerte tomaron la decisión, pero yo creo que podrían haberlo tomado mucho antes. Y un poco para graficar la situación en estos momentos de los desórdenes, ¿cuántos de los efectivos policiales están realizando tareas de patrullaje en vez de asistir, verdad, a las personas que han sobrevivido a este terremoto? La asistencia la está tomando básicamente bomberos y los funcionarios municipales. Carabineros, los militares, los marinos, la PDI, están básicamente abocados a la protección de la ciudadanía. Y yo creo que es necesario porque de verdad, es cierto que hay desabastecimiento, es cierto que tenemos problemas de agua, pero no hay nada que justifique el saqueo, el vandalismo y el robo, porque incluso nosotros hemos visto saliendo de supermercados gente con plasma, que no ayuda a alimentarse. Por otro lado, ¿cuál es la situación que se vive en Talcahuano? Se dice que si Concepción ya es una situación crítica, Talcahuano lo es todavía muchísimo más. Sí, yo creo que en Talcahuano hay una sensación de caos aún mayor, porque fruto de las olas y del maremoto que hubo, hay un desorden urbano, hay barcos en las calles, hay containers en las veredas, y eso genera una sensación de desorden que ayuda a la sensación de inseguridad de la población y genera una percepción de que la gente se siente muy desvalida, como abandonada, y eso ayuda a que las personas que quieren hacer vandalismo se sienten como en su mundo. Me preguntaban ustedes anteriormente por la situación de Dichato y también de Coliumo, por ejemplo, y algunas de las zonas costeras que han sido muy golpeadas. Es muy difícil para nosotros, por ejemplo, en nuestros equipos aquí de Televisión Nacional, un problema crítico es el combustible para poder llegar allá. Es decir, estamos ya razonando, ¿verdad?, razonando el suministro de combustible. Bueno, eso ha sido un problema para todos, incluso para los bomberos y para nosotros. Es decir, nosotros tenemos para poder sacar los escombros de las calles y poder empezar a darle circulación, petróleo para las máquinas, para los camiones, para los equipos electrógenos, para poder generar agua. Y efectivamente ha sido un problema. Desde ayer algunas estaciones de servicio están empezando a entregar combustible y se ha priorizado a los equipos de emergencia. ¿Y viene más en camino? No lo sé. La verdad es que hasta el minuto nosotros no hemos sido informados formalmente de las ayudas que vamos a recibir. Espero tener esa información durante la mañana. El combustible siendo un factor clave, además, porque está alimentando a todos los generadores cuando la electricidad está aquí completamente colapsada. Crítica, por ejemplo, en situaciones de hospitales. Crítica también para las comunicaciones, porque las antenas de repetición son suministradas a su vez por este tipo de energía móvil. De modo que sin combustible no vamos a tener después la posibilidad de, por ejemplo, contactarnos con nuestros estudios en Santiago. Absolutamente. Es decir, al no haber electricidad, el combustible es lo que mueve y hace funcionar los equipos electrógenos que mantienen las comunicaciones, los motores, la posibilidad de tener agua funcionando. ¿Se han podido comunicar con Dichato, por ejemplo, con Coliumo, para poder atisbar lo que ahí ocurre? Solo a través de nosotros, solamente a través de celulares. ¿Cuál es la situación? Es caótico. La gente, gracias a Dios, el devastamiento que uno ve en las casas, en todo lo que se deterioró y se llevó al mar, no tiene que ver con la cantidad de desaparecidos, porque tuvieron tiempo para arrancar. Pero yo creo que acá también vamos a tener que ver después qué pasó, porque finalmente, de acuerdo a lo que dijo la Armada, hubo un tsunami. Y no se avisó oportunamente, de hecho se dijo que no había riesgo de tsunami. Y en términos, finalmente, de jerarquización de prioridades, ahí es donde la necesidad es mucha, ¿cuál es su llamado concreto, verdad, a Santiago? A ver, acá nosotros necesitamos muchísima ayuda, no solo en ayuda en infraestructura, que vamos a tener que reconstruir calles y puentes y darle conectividad a la ciudad. Eso es mediano y largo plazo. Eso es mediano y largo plazo. Hoy día nosotros necesitamos alimento para la población. Mientras no llegue la electricidad, es muy difícil que se restablezca el comercio. Y por lo tanto estamos con desabastecimiento de la población y si no solucionamos esto, vamos a tener problemas de seguridad graves y serios durante las noches. Sí, Amaro, quería preguntarle también a la alcaldesa. Hay mucha gente que nos pregunta, nosotros no tenemos capacidad de la respuesta a todos. Preguntan por familias, preguntan desde el exterior, también quieren contactarse con sus familiares. ¿El municipio va a establecer en las próximas horas algún lugar, algún teléfono, algún sitio en Internet donde poder tomar contacto con las personas en la comuna? Y lo otro, ¿la alcaldesa tiene información también respecto de lo que ocurre al interior de la región del Bío Bío? Bueno, con respecto, verdad, a los sitios de Internet que señalas tú en términos de dar la información, va a ser bastante difícil por las comunicaciones y el precario estado en el que están, por lo que acabamos de señalar en el marco de esta entrevista, Mauricio. Ahora, lo que sí se pregunta es que evidentemente ha habido una avalancha de solicitudes para saber quién vive, quién no, en quiénes están desaparecidos, ese tipo de información. ¿Cómo se está canalizando? ¿Cómo se está, en definitiva, centralizando? Me insinuaban en el estudio la posibilidad de Internet, obviamente, comunicaciones colapsadas. ¿De qué otra manera poder dar esa información? Bueno, acá nosotros tenemos medios locales bastante fuertes y, por lo tanto, se usó desde un primer momento esa vía, dado que ellos tenían comunicación y podían comunicar a la población. Si yo estoy en Santiago, en el extranjero, ¿cómo sé, verdad, que mi ser querido o mi familiar... Se han usado las radios locales, que tienen señales nacionales. ¿No hay ningún organismo que esté propiamente tal, del gobierno centralizando esa información? No, hasta donde yo sé, no han tomado, no han tenido eso. Nosotros sí tenemos un listado de las personas que están con... que han fallecido, de los eventuales desaparecidos, pero no sean, que yo sepa, no han entregado esa información públicamente a través de ningún medio de prensa. Muy bien. Te queremos agradecer, Amaro, también a la alcaldesa Van Rysselberghe. Estamos con un llamado urgente también desde la Oficina Nacional de Emergencia. Y gracias por acompañarnos, Amaro. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos de inmediato, entonces, a la Oficina Nacional de Emergencia. Vamos a actualizar la información y el balance. Frecia Soltoff está en ese lugar. Frecia. Sí, Mónica, porque ha habido harto movimiento, literalmente, aquí en la Oficina Nacional de Emergencia. A las 8 de la mañana con 26 minutos se registró este último movimiento telúrico. Esta réplica que se sintió en distintas partes del país, básicamente en el centro sur. Ahí vemos ya cómo trabajan los equipos desde las 8 de la mañana con 26 minutos. Comenzaron a moverse rápidamente, tomar contacto con las oficinas regionales para conocer cuál había sido la intensidad de este movimiento telúrico. Y, en definitiva, nos informaron que el lugar donde más se sintió fue en la región del Maule. 6 grados en la escala de Mercalli en Talca y Linares, mientras que en Parral tuvo una intensidad de 7 grados. En Concepción, 4, Rancagua, Santiago, 4 grados. Y San Felipe, San Antonio y Valparaíso, también 3 grados en la escala de Mercalli. Hubo un movimiento, también te decía, literalmente, acá en la Oficina Nacional de Emergencia, porque de inmediato cuando comenzó el movimiento telúrico, también se escuchaba el sensor sísmico que comienza a funcionar con cualquier movimiento telúrico en cualquier parte del país y empieza de inmediato a funcionar. Por tanto, supimos que efectivamente se estaba desarrollando este movimiento telúrico. Información también actualizada. En los próximos minutos llega también la Presidenta Michelle Bachelet. A eso de las 9 y media de la mañana está previsto que la mandataria llegue hasta la Oficina Nacional de Emergencia, tome contacto con las principales autoridades. Principalmente nos imaginamos para ver cómo se está canalizando la ayuda que está siendo dirigida a distintas partes del país. Ya le hablábamos durante esta mañana de un helicóptero que salió de destino desde Puerto Montt a Talcahuano. La ciudad fue afectada, recordemos, por una ola gigante. Bueno, lo mismo pasó a las 6 y media de la mañana que llegó ayuda hasta la isla de Juan Fernández, también afectada por fuertes marejadas. Llegó la fragata Condel de la Armada a las 6 de la mañana con 31 minutos y como se está canalizando en definitiva la ayuda. También bomberos salió desde Santiago a las 8 y media hasta Concepción. Les decía a las 9 y media entonces a esa hora estaría llegando hasta acá la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y luego a eso del mediodía también se estima que ella se va a dirigir hasta La Moneda y va a tener un comité de emergencia, Mónica. Precio, una pregunta. La zona del epicentro es Hopquecura, esa es la zona exacta del epicentro. ¿Hay alguna información ya en la ONEMI sobre ese lugar? Porque se ha demorado muchísimo en llegar la información. Sí, y aquí también se demoraba en llegar, Mónica, porque nos iban diciendo en los sectores más cercanos. De hecho, la primera intensidad que nos dieron a conocer fue en Santiago, luego Malparaíso, Rancagua, y la última de ellas fue incluso la de 7 grados que se sintió en la región del Maule, específicamente en Parral. Entonces ha sido muy lenta la comunicación. Concepción también fue una de las últimas porque señalaban que la comunicación es dificultosa, como lo hemos visto también en las últimas horas, y por eso tanta movilización como estamos viendo ahora en la ONEMI. La idea es también mantener la calma, y lo señalaban también las autoridades, lo han hecho en las últimas horas, y yo los invito a escuchar declaraciones justamente de las autoridades esta mañana. Efectivamente estamos en estos momentos sobre 300 muertos, pero es una cifra que está permanentemente muy variable. El 90% de estas personas estuvieron fallecidas al interior de sus domicilios, por lo cual no se encontraban portando su identidad. Las carreteras tienen algunos problemas por rodados, que pueden tener algunos por desvío, por bypass, que no tienen todas las condiciones de seguridad, por eso se pide tránsito con precaución y con medidas especialmente indicadas por carabineros. En alguna parte donde usted no puede pasar por un puente, hay un bypass o hay una vía alternativa. La primera prioridad es la atención directa en alimentación a las personas, y justamente también en recuperar un poco el asunto de su habitabilidad, especialmente el abrigo. Es muy probable que al final del día ya tengamos otro recuento, mucho más acabado de lo que ha sido el impacto de este sismo destructivo. Claro, y antes de ese informe, incluso nos señalaban que a las 11 o 12 del día ya podría haber incluso otro informe, si bien no oficial, porque recordemos que han sido muy cautas las autoridades para hablar de número de muertos, de cifras determinadas, porque hay muchas zonas que todavía no están con una comunicación propiamente tal que se pueda determinar cuántas personas fallecidas hay a lo largo del país. Lo cierto es que ya ahora se habla de más de 300 desaparecidos, ahí sí que no hay cifras, porque nos señalaba justamente José Abumor, que era el jefe de turnos que escuchábamos hace solo segundos, que, por ejemplo, en el caso de las personas desaparecidas, es aún más difícil registrar y dar una cifra determinada porque son informaciones muy vagas que llegan y de repente un familiar da por desaparecido a otra y en definitiva él está en contacto con otros. En fin, es bien ambiguo el tema de los desaparecidos y por eso ellos han sido muy cautos y de aquí al final del día incluso podrían dar recién un número para dar el informe oficial respecto a esto. Está por aquí Carmen Fernández, escuchemos las palabras de la directora de la ONEMI. Buenos días. Buenos días. ¿Se sintió una fuerte réplica esta mañana? Sí, no, eso es correcto y una sucesión de tres réplicas, una tras la otra, y es parte del fenómeno que se va a seguir produciendo frente a eventos de tal magnitud como el 8.8 y tanto, vamos a decir, porque hay varias mediciones, tanto de centros internacionales que lo dan en 8.8, como las nacionales, con una magnitud menor del sismo mayor de la madrugada de ayer. Estos eventos suelen ir después acompañados de réplicas que pueden durar incluso meses, algunas de ellas alcanzar una intensidad mayor como la que hemos tenido hace unos pocos minutos y justamente lo que nosotros requerimos es que ustedes lleven la tranquilidad a las personas que esto es parte del mismo fenómeno que han vivido, pero al mismo tiempo que se activen en la medida de que aquello que quedó inestable, ojalá se alejen de ello y estén en zonas lo más seguras posible. Esa es una cuestión que tienen que tener claridad porque es una situación que se ha producido siempre trasismo de esta magnitud como el que hemos vivido. ¿Esta fuerte réplica habría devastado quizás los edificios? Hasta aquí justamente yo estaba en este minuto en contacto con las distintas regiones, sigue siendo precaria la comunicación, no es tan fluida como uno quisiera y hasta aquí no han tenido reportes de nuevas caídas de estructuras mayormente dañadas que las que están y evidentemente eso es lo que uno tiene que estar atento. Por eso nuestro interés que las personas que están en viviendas que han colapsado, que tienen la inestabilidad suficiente como para caer frente a cualquier réplica, que se vayan por favor a los albergues que se han estado habilitando, empezamos ya a distribuir carpas, pero ojalá si las van a instalar en el terreno de su vivienda, las instalen lo más lejano posible de aquella estructura que tiene la inestabilidad que los va a poner en mayor riesgo. ¿Hay alguna situación de fallecido? No, en este minuto vamos a recabar, estamos recibiendo nueva información, yo siempre les he informado que durante la noche nuevas evaluaciones es imposible hacer, por lo tanto partió a las 7 de la mañana la nueva evaluación y la estamos cerrando, nosotros estimamos unos 30 minutos más, y esto ustedes saben que nos falta a lo menos un día para seguir y continuar acotando esto. Están saliendo nuevos contingentes de equipos en rescate urbano, tanto de organización SAR Chile, especialistas en rescate urbano, como de bomberos de Chile, especialistas en rescate urbano con perros, particularmente en la región del Bío Bío, Concepción, donde ahí hay unas estructuras... ¿Por qué se demoró 30 horas, a ver cómo, si ayer salió, ayer salieron ya los primeros personales de rescate, especializados, el de bomberos y también el equipo de carnes, se demoró 30 horas, es decir, ahora están saliendo a las 8 horas... No, me llama la atención eso, vamos a entrar en la absurda polémica que le hace tan mal a este país en medio de la crisis, desde el momento, ayer ya salió el contingente que nos permitió transportar rápidamente desde Puerto Montt a Concepción, fue rápido, inmediato y durante el día, a menos de 12 horas 24... Pero por supuesto, aquí... ¿Ya salió cuántos bomberos? Ahora están en este minuto saliendo, son 40, en total son más de 80 efectivos desde la capital que están saliendo, y es eso, como es que me dice, más de 30 horas, ya salió un primer equipo ayer, desde lo que teníamos rápidamente habilitables. ¿Los de Santiago fue imposible ayudarlos? No, privilegiamos el que estaban ya preparados rápidamente. Aquí hay una cuestión que nosotros privilegiamos siempre que es la autosuficiencia, y evidentemente hasta ayer no teníamos capacidad para generarle los apoyos que bomberos requieren desde Santiago para poder operar en la zona. Ahora hemos logrado disponer de Hércules, de la Fuerza Aérea, para generar estos envíos. Este es un trabajo de diversas organizaciones en conjunto, y que no depende de la mente de una persona que dice, se va hoy día, se va mañana. Se coordinan los diversos aspectos. Ayer privilegiamos en materia de pilotos disponibles, naves disponibles, poder mirar y evaluar, dimensionar el impacto de este evento. Esa fue la... para poder direccionar de manera mucho más racional dónde se requiere el recurso y qué nivel de especialidad. ¿Cuántos desaparecidos... No, eso... ahora estamos hablando de... Denos unos 30 minutos más, porque vamos a hacer un siguiente corte ahora en la mañana. Ah, entonces eso les estoy pidiendo justamente ahí le vamos a entregar cualquier novedad... Hay novedad del buque que fue Juan Fernández, hay novedad... Bueno, él está en tránsito, ahora estamos recabando esa información, porque la vía aérea que establecimos el día de ayer ya operó, y estamos mandando también recursos en esa nave. Entonces ahora voy a recibir información de qué entapa estamos en eso. ¿Y los albermes de la región? Se están habilitando, se están habilitando. Hay en sedes sociales, en escuelas, en las áreas seguras, y evidentemente vemos una poca llegada de personas. La gente está haciendo rehaces a irse al Bérez, y es muy difícil atenderlos dispersamente en sus propios lugares, pero vamos a hacer el esfuerzo por hacerlo. ¿Qué pasa con los cortes de electricidad? Ya se los informó el ministro Torma, se los han informado todos, hay todo un proceso, los servicios para todos, eso es un proceso que les explicaron cada uno de los superintendentes, ministros, y cada uno está viendo su sector. La presidenta fue enfática en señalar que tanto ministros como jefes de servicio están mandatados a cumplir su rol específico en esta situación para ir solucionando del modo más rápido posible. Porque lamentablemente pasaron toda la noche personas afuera. No, sí, sabemos, hemos vivido un gran terremoto. Chile tiene una capacidad de restablecimiento superior a cualquier otra nación, pero no somos magos, no podemos ser magos. Y aquí cuando hablo no solo con EMI estamos hablando del Estado de Chile, estamos aunando, ustedes han visto, estamos trabajando con todas las ramas de las Fuerzas Armadas, con carabineros, con bomberos, con la Cruz Roja, y por lo tanto estamos de manera conjunta integrando todos estos esfuerzos para llegar con la solución lo más rápido posible. ¿Hay novedades de las personas atrapadas en Concepción? Bueno, eso es lo que nos informaron ayer, que iba a ser progresivo el restablecimiento. Hemos visto que ha estado un poco lento, íbamos a hacer las consultas, pero evidentemente cada uno ha estado en terreno trabajando en que esto opere. Las empresas distribuidoras de estos servicios básicos, evidentemente, también están con sus planes de contingencia operando las 24 horas. En Concepción, el rescate de las personas atrapadas, ¿hay más personas rescatadas? ¿Qué es esta situación? No, hasta ahí están operando equipos tanto de rescate de la misma ciudad como los llegados desde Puerto Montt, que se van a sumar en horas de esta mañana, se demora una hora en llegar el vuelo allá, y ya se van a poder... Justamente yo estaba hablando hace un momento con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, porque él requiere que se les retire en el aeropuerto, en vehículos, y no tenemos esas disponibilidades, porque están todos los vehículos, y estábamos viendo que otras fórmulas por arriendo de vehículos, se les retire en el aeropuerto, en Concepción, y se les llevaba... Antes que ellos lleguen, deben estar vehículos ahí, y eso estaba yo coordinando. La consulta era por sentido común, ¿cómo estaban los rescatistas? Siendo que la presidenta, el presidente electo, los equipos de prensa, llegan en pocas horas, llegaron a Concepción, y estos equipos que se necesitaban tal vez con urgencia, hay gente atrapada que pasó toda la noche, equipos muy especializados que trabajaron en Haití, se demoran 30 horas, por eso era la consulta. A ver, lo que pasa es que a medida que iban llegando estas otras personas, autoridades que usted menciona, estaban llegando ya, aparte del contingente importante que hay en Concepción con personal también muy especializado, fueron reforzados en el día de ayer mismo por contingentes de Puerto Montt. Por lo tanto, aquí los que estamos hablando ya hemos iniciado procesos de relevo, para que descansen los que han estado operando de manera continuada. Por lo tanto, nunca se ha dejado operar en rescate urbano en la zona más compleja, eso no se ha detenido. ¿Y eran de alta especialización? A alta especialización. ¿Qué pasa con las zonas costeras de las regiones de Río Río, Maule? Ustedes ven la situación, estamos recibiendo, ya se ha accedido a varios puntos, y por eso es que estamos recibiendo nuevos reportes. Pero, por ejemplo, auditores llaman diciendo que zonas como Peyúgo fueron devastadas por el agua, bichato y loca. Sí, hay gran devastación. Nosotros ayer recién pudimos acceder a vuelos de evaluación, bajamos gente nuestra en cada uno de los puntos, nos han empezado recién a transmitir información. ¿Cuáles son las zonas más complicadas? Las que usted acaba de mencionar, Constitución, Peyúgue, el mismo bichato en la región del Bío Río. Entonces, es todo lo que es la zona costera de las regiones del Maule y Bío Río son las más complicadas. Pero ahí, evidentemente, estamos direccionando todos los apoyos respectivos. Hemos establecido una coordinación con la ciudad chilena municipalidad donde nos va a apoyar con personal especializado, personal de desarrollo social, de bienestar social. ¿Hay alguna información preliminar de víctimas de desaparecidos en la zona? Eso es lo que estamos pormenorizando en este minuto. Ellos nos van a apoyar de las comunas que no han sufrido impacto, no estoy hablando solo de las regiones afectadas, sino del resto del país, para trasladarlos allá y poder aportar en poder entregar asistencia a las personas y, sobre todo, información también. ¿Próximo reporte, Carmen, después de reunirse con la presidencia? Seguramente, voy a ver. No tengo idea. Qué bueno que me digan, por cierto. A las 9 y media nos han informado, por lo menos, que va a llegar la mandataria y se va a reunir aquí con las autoridades de la Oficina Nacional de Emergencia. ¿Hay algunos albergues que me gustaría mencionarles, por lo menos en la región metropolitana? Y que nos han informado que ya están operando, aunque muchas personas, escuchábamos a Carmen Fernández, que han sido bastante reticentes de trasladarse a ellos. Pero, de todas formas, la información que esté en San José de Maipú, por ejemplo, el Colegio La Obra, en Pirque, San Juan y El Llano, en Paine Escuela Carmen y Rebeco, y en Maipú, el Estadio Municipal, están funcionando como albergues en la región metropolitana. Por eso el llamado también ha sido a la calma, por una parte, pero también tener muy pendiente que las réplicas que hemos sentido en las últimas horas, sobre todo a las 8 de la mañana con 26 minutos, van a continuar. Es posible durante meses, muchas de ellas es imperceptible, pero hay otras que van a ser mucho más fuertes, de mediana intensidad, por lo menos, que fue la que se sintió esta mañana, particularmente en la región del Maule, donde se sintió incluso en Parral, de 7 grados. De hecho, Frecia, quería contarte a ti y a quienes nos sintonizan a esta hora, tenemos acá en el estudio un sitio en internet, es el sitio del Servicio Geológico de Estados Unidos, que ha reportado cada una de las réplicas. Por favor, fíjense ustedes, cada una de estas líneas marca una réplica, por lo menos 90 réplicas desde ocurrido el temblor, algunas de ellas no son perceptibles por las personas, personas, pero en este otro mapa se puede apreciar justamente la zona del centro de Chile, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha creado un sitio especial para Chile, cada uno de estos cuadrados marca una réplica. Acá está el sismo mayor, en un cuadrado mayor, que Estados Unidos lo ha medido con magnitud 8,8 en la escala de Richter, y cada una de estas, en todo este tramo, han sido réplicas. Por lo menos 9 de ellas han tenido, según Estados Unidos, una magnitud mayor a los 6 grados, y ellos han corregido la información que entregaron en un primer momento, han dicho que una de las más fuertes, no la más fuerte, pero una de las más fuertes, ha sido magnitud 6,1 grados a las 8,25 minutos de esta mañana, localizado en la región del Maule, a 35 kilómetros de profundidad. Y agregan también y corrigen respecto al tema de la cantidad de réplicas, hablan ahora de 110 réplicas desde el terremoto, por lo menos lo que registran en el Instituto de Sismología. Agradecemos entonces a Frecia Soltov por la información desde la Oficina Nacional de Emergencias. Vamos a seguir atentos y te dejamos una pregunta pendiente, Frecia, sobre el tema de la no alerta de tsunami. Muy bien. Perfecto, lo vamos a tener muy pendiente. Bueno, ya lo decía Carmen Fernández, la directora de la ONEMI, algunas de las zonas más golpeadas han estado en el litoral de la región del Maule, Peyugue, pero también Constitución, que no solo fue afectada por el fuerte terremoto, sino que además las olas gigantes que sucedieron el fuerte sismo. Las imágenes son desoladoras, y es que la particular geografía que une el río Maule y las costas del Pacífico en Constitución dejó una huella imborrable para sus habitantes. Y es que tras el sismo en magnitud 8,8 grados en la escala de Richter, el mar sacudió la costa maulina con olas gigantes, y posteriormente la salida del mismo río terminó por devastar a la ciudad. Hay familiares, hermanos, que están desaparecidos, nos pueden cuidarnos. Así que andamos recorriendo. ¿Estás familiares? Sí, es que había una que estaba en las discos, allá en las rayas, y barrotó a las rayas. No, es que tenemos un tío desaparecido, que no sabemos nada, nada, porque no nos podemos comunicar con él, porque la señal, no hay nada, ¿no? ¿Vive en el río? Sí, pero es que vivía a la orilla del río, entonces desapareció todo eso, donde él vivía, no tenés muy idea. Yo pensé que se acababa el mundo, mi hijita, lo peor, porque tú pensás solamente que te vas a morir. 15 y 20 metros, la más grande es porque tuvieron una ola de 4 metros. Se lo explicaba personalmente el alcalde a la mismísima presidenta Bachelet, que llegó a esta constitución para verificar en terreno la magnitud de la tragedia que afectó a la costa de la región del Maule. Estoy impresionada, o sea, el grado de destrucción en constitución es tremendo. Yo creo que podemos hablar de un tsunami, efectivamente, además esto es coincidente, esta es desde Copquecura, acá la zona con más fuerte, digamos, grado de terremotos. En medio del caos, los ciudadanos de Constitución salieron a una ciudad en ruinas para poder abastecerse. La desesperación se transformó en muchos casos en saqueos en medio de un panorama irreconocible. Decenas de muertos y cientos de desaparecidos en una ciudad particularmente castigada por las fuerzas de la naturaleza y que jamás se olvidará el 27 de febrero de 2010. Bueno, ya nos están llegando también imágenes desde Concepción. Les vamos a estar mostrando porque el tema de los saqueos también sigue siendo una preocupación en varios puntos de la región del Bío Bío, pero específicamente en Concepción. Amaro Gómez Pablo nos contaba el tema de los saqueos que se han producido. La excusa de la gente más recurrente ha sido respecto de que necesitan para comer, pero efectivamente se ha visto y lo confirmaba la alcaldesa, Jaqueline Van Rysselberghe, que hay gente que sale directamente con plasmas desde las tiendas. Así es que por eso estas imágenes que nos están llegando sin editar nos van mostrando entonces la magnitud de lo que está sucediendo en Concepción. Hay un fuerte resguardo, como ustedes ven, policial. Pero a pesar de eso, hemos visto y se ha informado a través de diversos medios que salen con carros de mercadería. Hemos podido comunicarnos con algunos de nuestros familiares que viven en Concepción y ellos también han sido testigos de este saqueo de alimentos, pero también lo más vergonzoso de electrodomésticos. Gente saliendo no con uno, con dos o con varios electrodomésticos importantes de las tiendas. Así es que la primera excusa que se estaba haciendo efectivamente porque se necesitaba comer no es válida desde ese punto de vista. Y lo que vemos ahí también es parte de lo que ha sucedido durante las horas de la noche. Recordemos que es de que se comienza a producir este terremoto. Hay al menos tres incendios importantes entonces. Uno en una empresa química, dos en una empresa química y uno en la facultad de química de la Universidad de Concepción, Mauricio. Así es. Lamentablemente estos saqueos no solo han afectado tiendas, supermercados, sino que también algunas viviendas. Las personas han debido pasar durante la noche cerca de los escombros de muchas de estas viviendas para evitar los saqueos. Y se hace un urgente llamado no solo al personal policial, sino que algunos están requiriendo también personal de las Fuerzas Armadas para que resguarden la situación, los bienes de las personas. Vamos a retomar el contacto con el periodista Dante Mucio, quien ha estado desde muy temprano allí en la zona de Maipú, con este otro riesgo que es el que puedan caer algunas viviendas que han quedado en muy, muy mal estado. Dante. Sí, así es, Mauricio. Claro, muy buenos días. Ha sido el miedo y la incertidumbre que ha estado presente desde que ocurrió el terremoto. Primero, por lo que esta estructura se puede caer en cualquier momento. Segundo, por el miedo a saqueos durante la noche de las pertenencias que están acá al interior. E incluso más que por los saqueos, porque si alguien se mete allá adentro que está absolutamente prohibido, puede provocar un derrumbe y ahí sí que estas personas van a perder todas las cosas que están al interior. Mostremos un poco, Carlos Muñoz, este edificio ya famoso, el edificio Don Tristano, ubicado en pleno corazón de la comuna de Maipú y que quedó en las condiciones que ustedes, bueno, pueden ver. La imagen es elocuente hasta ahora de la mañana, más aún con el susto que tuvimos hace poco rato atrás, con una réplica bastante fuerte, por lo menos que se sintió acá en la comuna de Maipú y que provocó todos los sonidos de vidrios, de fierros retorcidos y también del hormigón que se comenzó a atrizar acá en este edificio. Estoy con algunos vecinos que estuvieron cuidando durante la noche algunos de sus bienes, hicieron cuadrillas, hicieron turnos. La señora Paulina Maureira. Paulina, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Tu departamento, me decías, que está acá abajo y que es el que prácticamente está sosteniendo el edificio. Sí, hola. Mi departamento era el segundo piso de acá, pero en la Torre Norte. Y quedó hoy día con el cielo del tercer piso y está hoy día sosteniendo en la loza la piscina toda esta estructura que ustedes ven, que era nuestro sueño, nuestra ilusión. En realidad no hay palabras. Yo cuando llegué no lo podía creer. ¿Qué te parece verlo ahora? ¿Has estado viéndolo fuera de cámara mucho rato? Es que no nos queda más que contemplar. No tenemos otra cosa más que sentarnos aquí a esperar y contemplar esperando algo, esperando un milagro, esperando que se acerque la gente que se tiene que acercar, apoyándonos a nosotros mutuamente y, bueno, teniendo la fe de que algunos vecinos puedan rescatar algo, porque como han visto ustedes en las imágenes, yo en particular no puedo rescatar nada. Imposible que puedan. Yo, imagínate, mi departamento está reventado. Entonces no tengo nada que rescatar. Como te digo, más allá de la ilusión de que algo se pueda solucionar. ¿Tú quedaste con lo opuesto con tu familia? Nosotros quedamos con lo opuesto, hablando con algo que me prestaron para poder mantenerme un poco y estamos sin nada, sin plata, sin nada, sin documentos, sin nada. Nada, nada, nada. No tenemos nada. Nuestras familias nos están apoyando. Estamos todos súper agradecidos. Que las familias de toda la gente que vivía acá en el condominio, porque nos han traído de todo, han tratado y nosotros mismos como propietarios hemos tratado de hacer una red social dentro de nosotros mismos para apoyarnos. La gente que tiene bebé y que se quedó sin nada, que no tiene pañales. Nuestra familia y nosotros subsistimos con eso. Ayer porque tenemos, perdón, Dante, información con Amaro Gómez porque han continuado los saqueos en Concepción. Estamos contigo, Amaro. No tenemos todavía el sonido, Amaro Gómez Pablo, pero estamos viendo en directo y es impresionante la imagen de las personas realizando esos saqueos. Ya no es solo un tema de comida. Vemos gente cargando, sí, efectivamente, sacos de productos, pero también nos han reportado cómo hay imágenes y cómo vemos personas sacando, Mauricio, plasmas completos. Hay gente que corre, hordas de personas que han llegado hasta hogares, hasta centros comerciales en Concepción y en zonas alegales como por ejemplo Lorenzo Arena. Sí, estamos ya con el audio. Amaro, ¿qué está pasando? Ya, perfecto. Sí, te escuchamos. ¿Tiene señal de audio? Te escuchamos, Amaro. Mira, la imagen que estamos presenciando ahora es nuevamente lo que ya atestiguamos en la mañana, horas tempranas, hordas de familias que están llegando aquí al centro de bodegaje de uno de los supermercados líder. Familias, algunas de ellas que señalan que esto no es robo, sino más bien necesidad. Esto ante la falta de la regularización del suministro de alimentos. Hablábamos también con la alcaldesa que alertaba de que esta situación podrá vivirse en horas de la noche repetidamente, reiteradamente, si es que no llega la ayuda oportunamente. Si puedes y me acompañas, ¿verdad? Podemos mostrar que esta imagen se repite a lo largo del supermercado, no solamente por la parte de atrás, por la parte de adelante. También carabineros suelen despejar esto con bombas lacrimógenas, pero están colapsados porque la población está aquí buscando sus requerimientos. Es la imagen que estamos presenciando en estos momentos de saqueo de las dependencias del supermercado líder, que se encuentra a escasos metros donde veíamos un operativo de rescate. Y estamos viendo, ¿verdad?, como hordas de personas acuden aquí en búsqueda de pertrechos. Señora, estamos grabando estas escenas, estamos explicando el contexto en el que se dan. ¿Esto es vandalismo? ¿Esto es robo? ¿Esto es necesidad? Yo creo que es necesidad, no tenemos agua, no tenemos nada para comer, nosotros vivimos en edificios, quinto piso, se nos cayó todo, no tenemos nada, yo tengo un agua, no tengo paño, nada. Entonces es una necesidad que necesitamos. Sí, no tenemos agua, nada. Entonces necesitamos. Y es muy difícil, Mauricio, porque también ante el contraargumento de que esto es robo, enseguida, ¿verdad?, la increpación de que las casas de las personas... Estamos viendo la situación de caos que se está viviendo en estos momentos aquí en Concepción. Imágenes que se nos ha alertado, se han repetido también en otros lugares y que también se nos ha señalado, podrían seguir reiterándose a lo largo de horas de la noche, con la ventaja añadida de que efectivamente en las horas de la noche esto pasará todavía más inadvertido. Amaro, no sé si tienes información, ¿qué pasa con la fuerza pública de esta hora ahí en Concepción? Lo importante también es llamar a la calma. Gracias. Ahora sí los puedo escuchar, nuevamente contextualizando esta información que se está dando en estos momentos, horas de la mañana. La central de bodegaje de este supermercado líder está siendo atacado por hordas de familias que han llegado hasta aquí, rompiendo los accesos. Ahí lo puedes ver cómo llegan y están rompiendo todos los accesos para poder entrar y obtener suministros que han estado demandando a lo largo de todas estas horas. Personas, francamente, está una imagen además de desesperación. Un vandalismo que la alcaldesa Jacqueline van Rieselberg ha señalado que podría estar reiterándose, repitiéndose en horas de la noche. Carabineros, en un primer momento, reprime este tipo de acciones que en bombas lacrimógenas nos tocó presenciarlo al interior del supermercado líder, donde observábamos cómo la gente se llevaba pertrechos básicos. Los hay que también, sin embargo, se están robando plasmas y artículos electrónicos. Pero muchas de estas familias hacen también hincapié en que no se trata de robo, sino de necesidad. Vemos una estampida en estos momentos presenciándola porque aparentemente hay efectivos de seguridad que estarían llegando hasta esta ubicación donde estamos presenciando en vivo y en directo lo que es el estado de precariedad en términos de seguridad y también de repartición de alimentos aquí en la provincia de Concepción. Me atrevería a señalar que esta imagen que estamos aquí viendo en Concepción también se está dando, por lo que nuestros informes han señalado, en Talcahuano y en otras localidades. Amaro, ¿nos puede escuchar? Usa un estado de colapso total. Un estado, además, de anarquía en el que se nos ha señalado que la policía no está dando abasto. Ya está realizando tareas de patrullaje y no está abasteciendo a las personas que han sobrevivido al terremoto porque están agotados y sin recurso humano. Pese a ello, observen ustedes lo que está ocurriendo, aconteciendo en estos momentos. Reitero la información. Estamos, para aquellos que estén sintonizando con nosotros, estamos viendo en vivo y en directo lo que es el vandalismo, el pillaje ante la necesidad, el estado de precariedad después del terremoto, familias que se sienten desvalidas y que en estos momentos están corriendo con sus pertrechos. Detengámonos un momento. Esto es robo, espillaje, es vandalismo. Ahí vemos como Carabineros está recién actuando. Se me ha cortado la comunicación con ustedes, pero obviamente, verdad, vemos la situación de desesperación en la que nos encontramos ahora, una situación crítica en la que podemos apreciar que Carabineros está tratando de reprimir lo que estábamos mostrándoles lo que estábamos mostrándoles en imagen. Carabineros está en estos momentos actuando ante las imágenes que habíamos observado. Familias que se llevan pertrechos alimentos ante la queja de que no ha habido una repartición adecuada. Se nos ha señalado además que estas imágenes que ustedes están presenciando ahora de día estarían reiterándose ¿Esa es su defensa ante aquellos que señalan que esto es robo? No, señor, no es robo. Es para mantenerlo. Pero de esta manera también... Para los niños. Pero de esta manera entiende usted que también no se puede regularizar la entrega de ayuda? No, señor, no hay ayuda por ningún lado. No tenemos agua. Lo más necesario es el agua. Pero la gata para mojarlo, no hay dinero. Gracias, señor. Padres, madres con quienes hemos podido conversar mientras se llevan esta mercadería. Esto es robo. Ah, en necesidad del pueblo, en necesidad del pueblo. Nada más que... Señora, ¿cómo se encuentra usted? Bien, es que vinimos porque nos dijeron que estaban regalando cosas en la radio. No estaban regalando, estaban tratando de dar... administrar la entrega de ayuda y de alimentos de manera ordenada. ¿Qué le ocurrió a usted? En realidad quedamos sin nada en la casa. La casa está bien, pero quedamos sin nada. Estamos con mi suegra, todos mis cuñados juntos. ¿Y por qué no está usted en estos momentos participando de lo que estamos observando, verdad, ahí en el fondo? Si era un regalo, sí. Pero si era por quitar las cosas, no. No faltará. Y pese a la desesperación, el mensaje que hay que dar es que imágenes como estas no contribuyen a la entrega ordenada de alimentos que las autoridades están esmerándose por realizar. Pero la situación de desesperación es la que conlleva lo que hemos podido presenciar a lo largo de esta mañana. Desde tempranas horas nosotros observábamos imágenes de pillaje que se estaban desarrollando aquí, en la bodega de las instalaciones de un líder que se encuentra, además, paradójicamente, a escasos metros de distancia de donde se está realizando una tarea de salvataje. Señora, ¿usted qué se está llevando? Lo hace ser esto rico para nuestro hijo. No tenemos nada. Pero esto... No, la necesidad. La pura necesidad y no tenemos nada. El grito de pan en estos momentos es lo que ha generado esta nueva estampida. Aquí vimos a un padre de familia. Usted. Estamos viendo las imágenes del saqueo de las dependencias de un líder aquí en Concepción. ¿De qué manera es esto un artículo? ¿De qué manera es esto algo de primera necesidad? Esto es robo. Existe lo uno y lo otro. Son las dos caras de lo que hemos podido presenciar. Existe, por un lado, ¿verdad? Madres acongojadas llorando, solicitando alimento. Y existen los otros, ¿verdad? Que se llaman artículos electrónicos. Unos recriminando a otros. Son las dos caras de esta moneda de personas, básicamente, que están saqueando las dependencias del líder. Quienes se llevan artículos electrónicos y otras personas que se llevan alimentos. Y, además, las autoridades en un estado de colapso por ahora porque observábamos cómo la policía no ha podido hacerse presente en esta localidad. Vimos en un principio el guanaco pero después la ausencia de la policía. Situación que se nos ha advertido se va a repetir en horas de esta noche. Evidentemente, se hace necesaria una presencia permanente de carabineros allí en la zona y ya está comenzando a actuar no solo con agua sino que con cárceles lacrimógenos, entiendo. Es esto robo, es esto vandalismo porque hay gente que también se está robando y vimos, ¿verdad? cómo se robaban artículos electrónicos. Sí, pero no andamos... Se le ha cortado parece que no. Tengo que desplazar en estos momentos porque estamos siendo estamos siendo reprimidos por carabineros en parte, obviamente, del restablecimiento del orden que se está tratando de procurar aquí en estas dependencias. Reitero, estamos en la parte de atrás de un líder que en horas tempranas de esta mañana pudimos ver cómo estaba siendo completamente saqueado. Esa situación anárquica que hemos estado relatando a lo largo de estos últimos minutos conversábamos con la alcaldesa quien ya señalaba que las fuerzas de orden se encuentran sobrepasadas es el contexto de la necesidad. Señora... Que los carabineros lo dejen tranquilos si no tenemos provisión y no abren nosotros no estábamos preparados para este terremoto entonces, por favor, que lo dejen tranquilos ¿Y qué le dice a aquellos que están robándose por ejemplo, plasmas o artículos electrónicos? No, nosotros estamos solamente buscando que comer nada más cosas que se puedan comer La otra gente está por el otro lado nosotros somos nosotros los que andamos buscando de comer Aquí estamos viendo justamente las imágenes del saqueo de las dependencias del bodegaje las bodegas del líder estamos con dificultad para relatar porque tenemos también ahora en estos momentos puedes ver las bombas lacrimógenas que han sido disparadas para poder dispersar a las personas son las bombas lacrimógenas que también nosotros tuvimos al interior del mercado líder bombas lacrimógenas en un estado de colapso esta imagen que hemos presenciado a lo largo de minutos revela la desesperación y también el desorden reinante algo que se nos ha dicho se repetirá en horas de la noche vamos a tener que retirarnos de aquí porque las bombas lacrimógenas están cayendo a escasos metros de distancia y se hace imposible poder relatar pero lo que sí podemos señalarles de que esto además lo que hace es impide la regularización de la entrega de ayuda que las personas tanto demandan los argumentos que esgrimen es que sus familias necesitan estos artículos pero se está haciendo muy difícil además generar una entrega sistemática carabineros no está dando abasto en estos contextos y ahí vemos verdad a carabineros que está lanzando las bombas lacrimógenas vamos a retirarnos de este lugar para a su vez tampoco entorpecer las labores de carabineros y poder entregarles a ustedes en santiago el relato para describir lo que aquí ha acontecido si te dejamos un momento amaro que salgas del lugar claro ha llegado finalmente carabineros no solo con carros lanzaaguas en un primer momento sino que también ya lo vemos con carros lanzabombas lacrimógenas se ha dispersado ya la gente que había llegado en un primer momento reiteremos a esta bodega del supermercado líder en el borde costero del río en la ciudad de concepción si esto es pasado calle los carreras es cerca del puente yacolén y la verdad es que la alcaldesa había anunciado Mauricio cuando hablábamos con ella más temprano que podía provocarse alguna situación de este estilo se hace necesario un mayor contingente a veces policial pero también paralelamente con eso una mayor agilización de la llegada de la ayuda especialmente la mayor queja a través de toda la gente que no escribe twitter que es de concepción o que tiene familiares allá efectivamente es agua exacto a diferencia de lo que está ocurriendo en otras zonas del país donde se ha logrado restablecer lentamente no solo la electricidad sino que también el agua potable hay mucha gente que evidentemente no estaba preparada para esto recordemos incluso que es fin de mes mucha gente a esta altura estaba con lo básico y estaba esperando justamente el pago de fin de mes para la habitual compra del supermercado la habitual compra de almacén muchos de ellos probablemente no tenían suficientes alimentos en sus casas ayer recordemos que en muchas ciudades afectadas por el terremoto los grandes supermercados las grandes tiendas estuvieron cerradas evaluando también toda la situación de su propia infraestructura muchos de estos alimentos en supermercados cayeron al suelo estaban tratando cada una de estas tiendas volver al orden y por eso no abrieron a público hoy se espera que muchos de estos supermercados vuelvan a atender pero evidentemente la desesperación de alguna gente pero igualmente el pillaje de otros se ha confundido en este lugar de la capital de la región del Bío Bío tal como lo hemos mostrado en directo si lo decían las autoridades otro de los problemas es que hay supermercados Mauricio que aunque estén preparados para atender no tienen ni siquiera electricidad no tienen como tener funcionando sus cajas por lo tanto ese es otro problema adicional pero destacar que estas escenas no ayudan en nada a la distribución de ayuda porque efectivamente algunos supermercados han sido también han ayudado como centro de acopio en la octava región y en Concepción específicamente para la ayuda por lo tanto aquí hay un tema que dificulta la propia entrega de ayuda vamos a ver si Andrés Vial ya está en contacto con nosotros lo veíamos ahí junto a Maro Gómez Pablos te estamos escuchando Andrés estamos contigo te escuchamos hola que tal Mónica Rincón imagen en vivo y en directo aquí en un líder a un costado del centro de transmisión aquí en el centro de Concepción el centro de transmisión de Televisión Nacional lo acabo de ver nos transmitía Maro Gómez Pablos una situación caótica aquí en el principal centro comercial de la capital de la región del Bioío Maro Gómez Pablos no pudo sencillamente seguir transmitiendo por la gran cantidad de gas lacrimógena y la fuerte aeronencia que se ha visto durante los últimos instantes nosotros estuvimos desde cerca de las 7 de la mañana aquí en este en este líder en un comienzo a la gente se le estaba dejando entrar se le estaba dejando entrar a sacar algunos en serio en lo más básico como todo lo que sea papel higiénico todo lo que sea agua para poder sustituir pero después lógicamente la violencia se tomó este lugar ahí lo que vemos en vivo y en directo bombas lacrimógenas nuevamente que comienzan a lanzar carabineros la situación se hace muy muy difícil aquí en el centro de Concepción Mónica Rincón si te escuchamos Andrés Vial estamos junto a Mauricio Gustamante aquí en esta transmisión y dar cuenta efectivamente que ese lugar y eso es lo grave como otros estaban funcionando como centro acopio y que los saqueos estamos viendo todo el accionar de carabineros bombas lacrimógenas para tratar de dispersar a la gente los saqueos se han producido en centros comerciales incluso en tiendas electrónicas en que no hay alimentos y en hogares atención con eso mira Mónica aquí en las situaciones insólitas nosotros nos tocó hace un instante porque ahora la gente está atacando todo lo que es el sector de bodega pero cuando entraba por la entrada principal del centro comercial nosotros veíamos gente por ejemplo llevándose plasma de 72 pulgadas o sea la gente con suerte podía llevar el televisor gente cargando refrigeradores gente cargando cargando lavadoras cosas que no tienen nada que ver con el suministro más básico en este tipo de situaciones sí quería preguntarte también Andrés yo no sé si tú has podido recorrer otros puntos ahí de la ciudad de Concepción Talcahuano en general los lugares cercanos al punto donde se encuentran para saber si esta es una situación puntual o podríamos hablar ya de algo que se está generalizando por la desesperación de mucha gente sin alimento estamos viendo ahí las bodegas justamente de este supermercado líder les quiero explicar que esto es un centro comercial estamos viendo la parte posterior del supermercado donde están las bodegas eso es lo que nos están transmitiendo las imágenes ya ha llegado un cordón policial a ese sector de atrás porque era importante resguardar primariamente las bodegas por lo mismo que la gente llegaba rápidamente hasta ahí a saquear y abrir incluso con grúas ustedes lo vieron con las horquillas las estaban ocupando de palanca y fue así como lograron levantar esas cortinas de hierro en ese sector que es la parte posterior al supermercado líder y efectivamente se produce ahí el saqueo vimos a gente no solo sacando alimentos también vimos a gente sacando por ejemplo una lavadora un refrigerador que no tiene nada que ver con productos de primera necesidad Mauricio exactamente una situación que estamos reiterando las imágenes hemos perdido temporalmente el contacto con la ciudad de Concepción ¿estas imágenes en vivo señor director? no estamos con imágenes grabadas solo instantes el accionar de carabineros que hay logrado controlar al menos en este punto el saqueo de alimentos y también como ya decíamos de algunos electrodomésticos quiero llamar la atención también respecto de la ayuda que está pidiendo la gente incluso en sectores costeros algunos que han tenido sus casas destruidas están pidiendo la presencia de carabineros incluso ya están pidiendo la presencia de personal de las fuerzas armadas para resguardar justamente sus enseres hay gente que ha pasado la noche la intemperie no solo por el susto frente a un nuevo movimiento telúrico sino que también para resguardar sus bienes las cosas que han quedado al interior de sus viviendas semi destruidas la gente que se comunica con nosotros particularmente a través de twitter de correo electrónico que nos ha llamado por teléfono aquí en TVN está pidiendo mayor presencia de fuerza pública en las calles particularmente en las zonas más afectadas vamos rápidamente con Andrés Dial vamos a ver si tenemos ya restablecido el contacto Andrés te escuchamos hola que tal Mónica nuevamente restablecemos el contacto nos preguntaba antes Mauricio Gustamán es una situación puntual por lo menos lo que tiene que ver con violencia es muy puntual no habíamos visto violencia desde el día de ayer aquí en la ciudad de Concepción si los pillajes si el robo había sido la tendencia por ejemplo a eso de las 6 de la mañana nosotros vimos que cerca de Talcahuano mucha gente entró a un supermercado Santa Isabel se trata de un supermercado líder la gente sin la violencia que estamos viendo en las imágenes entró nuevamente hemos perdido el contacto ahí está nuevamente Andrés Dial Andrés te volvemos a escuchar te estaba contando te estaba contando que justamente en el supermercado Santis la gente prácticamente con carros de supermercado se llevaba prácticamente lo que quería aquí si nuevamente hemos perdido el contacto con Concepción queremos explicarles que es básicamente una repetición de los momentos en que se produce más masivo el saqueo de este lugar son las bodegas posteriores a un supermercado líder la gente con cajas incluso sacando llamándose unos a otros sacaban alimentos sacaban agua sacaban leche para sus hijos decían explicarles una cosa en Concepción como en otras partes del país han estado cerrado el comercio en Concepción la alcaldesa explicaba que una de las razones es efectivamente la falta de inventario el daño interno pero también la falta de algo tan básico como electricidad para efectivamente poder vender no tienen cajas registradoras en este lugar efectivamente estaba en ese sitio un centro de acopio y se estaba empezando a permitir que algunas personas entraran a sacar lo más básico Mauricio y en ese momento cuando se corre la voz empiezan a darse el dato y llega la gente masivamente pero el reclamo está presente y nos llegan muchos mensajes nos siguen llegando a través de Twitter que pasa con el resguardo policial y por qué no emplear a las fuerzas armadas también evidentemente para situaciones críticas porque otro personal de las fuerzas armadas está ayudando en despeje de camino y de escombro exactamente es mucha la necesidad a esta hora pero evidentemente se desvía la atención ante la falta de seguridad también para estos locales estamos nuevamente contigo Andrés Vial a ver si podemos restablecer el contacto para que nos cuentes también que está ocurriendo en otros puntos ahí de la ciudad de Concepción Andrés mira Mauricio los puntos de referencia que tenemos aquí en la ciudad de Concepción es bastante poco o sea lo que tenemos nosotros aquí el panorama de lo que está subiendo aquí en el centro de Concepción aquí se pueden ver las dos caras que son las dos la mejor y la peor de esta catástrofe aquí el centro de acopio de información a mi derecha lo que es el edificio quizás emblemático en Concepción lo que tiene que ver con este terremoto este edificio de 14 pisos que cayó y están atrapados decenas de personas y solamente a un costado a cruzar la calle está el líder que ha sido saqueado prácticamente por cerca de mil personas quizás sea la peor cara el pillaje de este terremoto aquí en Concepción porque está distrayendo muchas las labores de carabineros gente que podría estar perfectamente ayudando en distintos tipos de formas podría estar ayudando en cerros en otros lugares que están bastante complicados aquí en Concepción y están distrayendo casi toda esa ayuda en contener a la gente que no venga a saquear prácticamente estos supermercados y otros que nosotros también fuimos testigos en la mañana por ejemplo en un supermercado Santa Isabel en el sector de Talcahuano cuando comienzan nuevamente los piedrazos las bombas lacrimonias y la violencia en la capital del Bío Bío Mauricio Andrés también se menciona muchas personas están dando la idea de está bien fuerza policial fuerza armada para controlar la situación pero también hay mucha gente dispuesta en todo Chile a enviar ayuda a enviar víveres si eso es lo que se necesita aunque el ONEMI dice que tienen los víveres necesarios y el agua necesario ¿por qué no agilizar también la llegada de ayuda? la alcaldesa dice que esta es una situación que se puede ir expandiendo aunque por ahora sea puntual pero que si no llega la ayuda se puede expandir exactamente nosotros conversamos con la alcaldesa en la mañana en off también la conversó en directo Amaro Gómez Pablos que ella nos contaba que no han recibido ningún tipo de ayuda no han recibido prácticamente nada aquí en Concepción por eso que la gente está realmente desesperada no es justificar el accionar esto tiene que ir con el pillaje sino la gente nosotros veíamos gente llorando prácticamente llevando lo que podía sin tomar en cuenta lo que comentábamos antes la gente robando lavadoras robando refrigeradores robando los plasmas hay gente que realmente estaba muy muy desesperada gente que estaba con mucha hambre que no tiene donde comprar porque realmente aquí en Concepción no hay donde no hay lugar comercial que esté abierto está todo prácticamente paralizado entonces se hace muy muy complicado para la gente poder acceder a cualquier tipo de enceres hasta el más básico por ejemplo hasta benzina aquí nosotros hemos intentado por ejemplo ir a reportear a lugares aledaños y es imposible porque los autos donde nos tenemos que movilizar no tienen benzina y todos los centros de abastecimiento de gasolina de diésel aquí en la capital del Bío Bío están cerrados porque por no tener electricidad no pueden funcionar entonces la situación es realmente caótica por otro lado Andrés se ha sabido ahí en la ciudad de Concepción en Tarcahuano el que algún establecimiento comercial comience lentamente a abrir sus puertas yo recién decía no sé si lo alcanzaste a escuchar que mucha gente fin de mes estaba esperando justamente el pago de sueldo para ir a comprar porque probablemente a esta altura del mes se estaban quedando sin alimentos y necesitaban salir a buscar agua a buscar leche a buscar la comida del mes ¿hay algún establecimiento comercial algún supermercado que hoy reabra las puertas ahí en Concepción Tarcahuano? Mira Mauricio nosotros pudimos conversar hace minutos con el encargado con el jefe de zona por ejemplo del IER aquí en la zona del Bío Bío y nos dijo que el panorama por lo menos de ellos es que no iban a abrir ningún supermercado viendo este panorama que sucedió aquí en el principal local de la ciudad de Concepción no van a abrir ningún local lo mismo sucede seguramente con las otras cadenas la situación es muy complicada tanto los grandes del comercio como también los pequeños no van a abrir seguramente porque está muy complicada la situación sobre todo que lo tiene que ver con la seguridad Andrés para llevar tranquilidad también a las personas nos observan a través de TV Chile nuestra señal está siendo replicada además en varios medios de comunicación internacionales la situación parece de a poco irse calmando ahí donde tú estás nos puedes contar mira la situación se va calmando pero va como por olas porque la gente va y vuelve la gente va y vuelve van a replicarse algunos paños que están desocupados algunas cuadras del líder y luego retornan eso ha sido la tónica desde las 7 de la mañana aquí en el centro de Concepción mucha gente que va y viene lo que decíamos por momentos puede parecer que está muy tranquilo la situación pero al final pero al final se vuelve a tornar algo caos digo si estás la gente aquí se nos está acercando para poder conversar con ella señora cuál es su problema tengo 5 hijos nos estamos muriendo de hambre no tenemos agua no tenemos nada y Piñera viene se pasea en helicóptero y no hacen ni una hueá ¿qué quieren que hagamos? aparte que es un grupo el que anda haciendo desorden nosotros queremos comida nada más es un grupo el que anda haciendo desorden están sin agua están sin nada señor y los carabineros miren lo que están haciendo nos los dejan que nosotros saquemos cosas para comer los perros los ricos miren cómo andan ver de preocuparse de otras cosas miren lo que andan haciendo están sin comer están sin leche están sin agua están durmiendo en la calle ¿por qué están haciendo esto? esto es una maldad ¿ah? vinieron a ver el puente que se cayó y no vieron la gente que se está muriendo de hambre la gente que se le cayó la casa vieron a ver la gente que se está muriendo de hambre los niños que se desesperan por tomar agua por tomar leche y no lo hay esa es la situación que vemos Mónica Rincón Mauricio Bustamante está muy complicada aquí la situación en la ciudad de Concepción la gente está desesperada lo que decíamos antes por momentos se retorna la tranquilidad y vemos nuevamente en el fondo que comienza nuevamente el movimiento aquí se va a empezar a mover el carro lanzagüas también están carabineros prohibidos de lanzagases entonces la situación por olas se va tornando más complicada así que vamos a esperar que suceda en estos minutos ¿qué pasa Andrés respecto de la repartición de ayuda? ya conversábamos algo con la alcaldesa Fanny Selberg que hay en Concepción esta mañana pero no solo desde el gobierno central ¿qué está haciendo la intendencia regional la gobernación incluso también los municipios? exacto mira lo que nos decía la alcaldesa por lo menos y hemos podido conversar con otras autoridades por ejemplo el gobernador aquí de Concepción es que la ayuda aquí casi no ha llegado no hay un plan de emergencia tan acabado como para decir la ayuda hasta acá la gente está muy desesperada la gente no sabe dónde acudir la gente no sabe porque no hay teléfono no hay celulares no hay luz la situación es muy complicada entonces la gente no sabe a quién recurrir la misma autoridad dice que no está llegando ayuda aquí a la capital del Biodía entonces la situación es muy confusa nosotros es muy poco lo que podemos recabar lo que decíamos antes hay muy poca posibilidad de movilizarse por la ciudad tanto por la violencia también como porque sencillamente no tenemos vencina entonces tenemos que caminar por los sectores no es mucho lo que nos podemos mover entonces lo que hemos podido recabar es por lo menos es que la gente no ha tenido mucha ayuda la gente está desesperada y eso se ha visto reflejado en las imágenes Andrés a la izquierda de la pantalla estamos viendo justamente imágenes del momento en que más masivo se produce el saqueo en estas bodegas del supermercado Líder y tú tocabas un punto súper relevante que también las autoridades han dado cuenta de ello que sucede efectivamente con el tema de la benzina hay equipos electrógenos que no van a poder funcionar hay vehículos de la propia municipalidad que no pueden efectivamente repartir ayuda ni movilizarse para informar nosotros por ejemplo hoy día a las 8 y media de la mañana en la gobernación estábamos citados a una reunión en donde se iba a ver toda la situación sobre todo el tema del combustible que estaba muy complicado pero al final ¿cómo será que eran un cuarto piso en la mitad una réplica nos dijeron que no había combustible no sabían para cuándo podía haber solamente para lo de más emergencia todo lo que sea por ejemplo los motores luz de los hospitales todo lo que tiene que ver con los motores luz para que sigan funcionando las ambulancias el diesel para las ambulancias perdón eso es lo que se está privilegiando aquí en la ciudad de Concepción todo lo que tiene que ver por ejemplo con los grupos electrógenos que están trabajando en los medios de comunicación está muy complicado sí, queremos entregar un par de informaciones adicionales Andrés por una parte ya son varios los testimonios de personas que nos escriben que hablan también de sobreprecios lamentablemente es algo que a veces ocurre los pocos establecimientos comerciales que abren sus puertas inflan los precios incluso aquí hay algunas personas que me dicen que algunos productos han subido hasta en 5 veces el valor que tenían antes del terremoto pero también son muchísimas las personas que están pidiendo la presencia de fuerzas armadas en la calle para controlar especialmente el orden la seguridad para permitir que otras personas que los gobiernos regionales que el gobierno a nivel central que el propio personal de carabineros se dediquen a otras tareas que dicen relación con lo principal que es recordar que hay gente que podría todavía a 24 horas de este terremoto permanecer bajo escombros queremos recordarles también ustedes ven en la parte baja de la pantalla tanto en la dirección de Twitter de Mónica Rincón como en la mía estamos recibiendo mensajes de personas que buscan a otras o de personas que quieren dar a conocer que están en buenas condiciones que han resistido bien este terremoto estos mensajes los estamos recibiendo en Twitter y están apareciendo uno a uno en la parte baja de nuestra pantalla Andrés Contigo estamos nuevamente en contacto con ustedes hace algunos instantes hubo escaramuzas aquí nuevamente el movimiento que vuelve el lanzamiento de bombas lacrimógenas la situación se está haciendo bastante complicada para trabajar mucho piedrazo no solamente a Carabineos sino también a la gente de la prensa pero la situación parece se vuelve a tornar un poco más tranquila vamos volviendo a lo que es el sector de la calle Freire esto es un costado del líder nosotros estamos antes en el sector que tiene que ver con las bodegas esta es la puerta principal donde comenzó todo un movimiento aquí de saqueo a eso de las 7 de la mañana cuando la gente ya prácticamente vio que Carabineos tenía acercado la puerta principal de este líder entró por las bodegas que están justamente a un costado que hicimos a las instantes el punto neurálgico aquí de Concepción en todo lo que tiene con las labores de acopio de información y las labores de acopio de la poca yuda que va llegando que tiene que ver con el edificio este de 14 pisos que se derrumbó aquí en pleno centro de Concepción dar cuenta que según Carmen Fernández de la ONEMI que es del día de ayer que llegó equipo desde Puerto Montt reforzando a bomberos de Concepción ella dice que era especializado y que ahora va otro más que es el que trabajó en Haití que va a relevar los lo otro Andrés dentro de las necesidades más urgentes la gente escribe y dice que el agua es el tema muy complicado en sectores como Lorenzo Arenas Agüita La Perdiz también Pedro Aldivia abajo la zona más baja las poblaciones que están ahí también están complicados con el tema del agua y lo que tú mencionabas la falta de información ¿Dónde está la ayuda del gobierno? cuando fue el terremoto en Haití en todos los países ¿cuántos aviones de ayuda y mira aquí cómo está la gente sin agua sin luz ayer el gobierno paseándose en helicóptero y no la presidenta esa es la presidenta del pueblo en helicóptero no nos cedió ni la paja de bajarse la gente sin agua sin luz sin nada lo que nos tenemos mira nosotros ladrones queremos comer ¿usted tomó eso yo no? ¿almorzó ayer o no? no almorzó estamos en vivo y en directo nuevamente comienza la violencia aquí en el sector del líder esta es ya la tercera puerta esta es la entrada prácticamente de autos y también ahí viene el carro lanzaaguas está muy complicado la situación aquí para trabajar nuevamente comienza la violencia lo decíamos en un comienzo partió el saqueo por todo el sector la principal entrada aquí en este líder en el centro de Concepción después comenzaba por las doigas y esta es la entrada del estacionamiento situaciones muy complicadas está el carro de lanzaaguas operando aquí esto es en la calle Padre Hurtado aquí a un costado lo decíamos del centro de información del centro de acopo la ciudad de Concepción apenas tengo retorno no lo escucho casi nada no sé si pueden seguir ustedes allá en Santiago si te seguimos apoyando hasta acá en Santiago hemos visto como gente con grúas con palancas con horquillas ha logrado abrir las puertas por el otro lado por la entrada principal ya del líder Mauricio esto recordemos es una manzana completa donde está este supermercado está muy cerca del borde costero ahí exactamente del borde del río Bío Bío hay varias poblaciones aleaña gente que desde muy temprano está exigiendo ayuda ustedes ven son miren unas señoras algunos jóvenes mujeres no hemos visto niños eso sí que están buscando requiriendo alguna ayuda si lo concreto también leche Mauricio agua ellos decían que y lo mencionaban también llegan algunos mensajes lo que decíamos antes a fin de mes con pocas provisiones en la casa con poca información también en estas poblaciones no les ha llegado información la municipalidad también explica la gobernación la intendencia que el hecho de tener las líneas telefónicas caídas es una dificultad adicional para lograr hacer llegar la ayuda y para lograr conectarse pero uno se pregunta evidentemente somos un país sísmico somos un país de emergencias naturales de distinta índole tienen que haber mecanismos de emergencia tiene que haber mayor resguardo policial o de fuerzas armadas para estas situaciones puntuales no estamos diciendo que todo concepción está así para estas situaciones se requiere resguardo mayor exactamente recordemos que va a haber en los próximos minutos una reunión en la oficina nacional de emergencia una nueva reunión de coordinación ya más de 24 horas de este sismo para quienes se incorporan a nuestra sintonía hemos registrado en vivo desde la ciudad de concepción a un costado de donde estaban las tareas de rescate de este edificio de 15 pisos que se vino al suelo todavía a esta hora con algunas personas en su interior bueno junto a este edificio está este supermercado líder que ha sido saqueado por algunas personas unos en busca de alimentos otros han robado electrodomésticos hemos visto como se han llevado una lavadora como se han llevado televisores plasma como han abierto primero las puertas de ingreso público y luego las bodegas recordemos que la oficina nacional de emergencia ha mantenido también su trabajo ininterrumpido temprano ya nos contaban que el número de víctimas fatales de este terremoto supera largamente las 300 personas concentradas las víctimas fatales especialmente en la región del Maule la oficina sismológica de la universidad de chile el departamento de sismología ha corregido además la magnitud del sismo mayor escuchamos en directo lo que ocurre en concepción Mauricio por segunda vez en el día se está dejando exclusivamente a las mujeres ingresar al supermercado para que puedan sacar todo lo necesario vamos a hablar en vivo y en directo oficial 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 estamos en vivo y en directo para televisión nacional cuál es la señal que se está dando la gente solamente entre las mujeres al supermercado se le va a destruir necesariamente lo básico a las mujeres para que puedan digamos llevar a sus casas a sus hijos para así evitar digamos que ya se sigan los incidentes y poder digamos organizar lo que es la colaboración hacia las personas ¿qué es lo básico? ¿es papel higiénico? papel higiénico pañales etcétera permiso muchas gracias por último ¿quién tomó la decisión de dejar entrar a las mujeres? no no estoy autorizado para ese tipo de comunicados se está dejando entrar la mujer lo decíamos Mauricio Bustamante exclusivamente a las mujeres a sacar lo más básico esto ya sucedió a eso de las 8 de la mañana pero por la puerta principal de este líder que tiene que ver con la calle Freire justamente cuando estaba comenzando a ordenarse la gente lo que está sucediendo ahora cuando comienzan a ordenarse las mujeres armarse una fila a un costado es cuando comienzan los problemas cuando comienzan los desórdenes cuando comienzan los piedrazos y es lo que estamos viendo en vivo y en directo allá en el fondo justamente en la reja que vemos mucha gente que comienza con la violencia comienzan los piedrazos y esta situación que tiende a solucionarse por el tema que las mujeres las dejen entrar al final termina en nada ojalá esta vez tengan más suerte si hay hubo un tema también de la organización para la distribución de la ayuda porque esto no fue algo necesariamente espontáneo en el sentido de que se avisó que se iba a poder entregar en este centro acopio ayuda y justamente es lo que ha terminado dificultando o sea hay una falta también de planificación y de resguardo para poder entregar la ayuda la ayuda a estas alturas de la desesperación de la gente no se puede entregar lamentablemente lo que se está viendo sin un resguardo importante nos siguen llegando mensajes de gente que cree que necesitarían a las fuerzas armadas para asegurar este resguardo pero dicha ayuda efectivamente se ve dificultada por este caos que se ha producido ahí en el supermercado líder Andrés y las soluciones son bastante improvisadas cuando conversamos con la gente la jefe personal nos decían que la orden que tenían era mantener cerrado el supermercado pero minutos después hemos perdido la comunicación con Andrés Vial pero vamos a repetir imágenes que estamos viendo también de lo que sucedió en los momentos Mauricio en que tiene que entrar ya el carro lanzagües y en su minuto también el carro lanzagases Exactamente pero ustedes pueden ver las personas que estaban sacando alimentos se confunden con otros como estas dos personas que se llevan a cuestas una lavadora Amaro trata de consultarles qué es lo que están haciendo por qué lo hacen evidentemente huyen sin respuesta pero estas pocas personas que son las que realmente están robando electrodomésticos nada tiene que ver con estas otras personas que se están llevando leche la pregunta claro que muchos se hacen esto es necesidad o es robo para muchos esto constituye la necesidad de muchas personas que no tienen alimentos en sus casas que no han recibido 24 horas después del terremoto ayuda desde el municipio la gobernación la intendencia o el gobierno central una situación que entendemos a esta hora se está coordinando desde la Oficina Nacional de Emergencia vamos a estar también a los próximos minutos en directo desde ese lugar Ahora lo que tú mencionabas Oficina Nacional de Emergencia coordinación de ayuda eso también ha faltado porque hay personas personas que no necesariamente están sin víveres Mauricio o que todavía tienen agua y todavía tienen leche pero como no les llega la información de cuándo podría venir más es esa sensación de angustia la presidenta Michelle Bachelet está en la Oficina Nacional de Emergencia recordar que llegó el primer día del terremoto a las 5 de la mañana y ahora ya había avisado que iba a ir para la Oficina Nacional de Emergencia son imágenes en directo es todo el comité de campaña es todo la reunión del organismo de emergencia recordemos que hay zona decretada de catástrofe desde la quinta región a la región de la Araucanía también incluyendo la región metropolitana entonces las autoridades están en comité de emergencia reunidas coordinando la ayuda y también haciendo un chequeo de dónde se necesite y qué tipo de organismos también qué tipo por ejemplo Mauricio las indicaciones y y